¡Hola y caballeros! Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a un vídeo más por parte de Peperson. En esta ocasión vamos a llevar a cabo un análisis de política monetaria, ya que durante la jornada del día de mañana la Reserva Federal de Estados Unidos culminará su segunda decisión de política monetaria del 2022. Antes de que nos aventremos a todas las cuestiones relacionadas a incrementos de tasas y balance de la Fed, les recuerdo que si el material compartido les ha resultado de interés, pues no olviden darle like al video, además suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones para continuar recibiendo alertas en cuanto a este tipo de materiales. Adicionalmente les recuerdo, en la parte de la descripción tienen enlaces para apertura de cuenta de mi cuenta real con Peperson, obviamente la sugerencia está, si están aprendiendo a operar en los mercados, pues obviamente háganlo a través de una cuenta demo y para que las personas ya un poco más experimentadas y que estén interesadas en operar toda la volatilidad que se desarrolla luego de este tipo de eventos económicos o de política monetaria de relevancia, pues obviamente que un Peperson tienen acceso a todos los principales activos financieros a nivel global. Habiendo mencionado esto, pues vamos a arrancar ya ahora sí en lo que corresponde al FOMC de marzo, esa segunda reunión, como lo comentaba, por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos, en la cual deciden la política monetaria para la economía más importante a nivel global. Y en este caso, bueno, se va a iniciar, muy probablemente es casi una certitud que durante la jornada del día de mañana se va a iniciar el ciclo de ajustes monetarios. ¿Qué quiere decir eso? Que la tasa de interés objetivo va a incrementar a un rango de 0.25 a 0.50. Previamente este estaba en el rango de 0 a 0.25. En cuanto al programa de adquisición de activos, otra herramienta a la cual la Reserva Federal de Estados Unidos había estado implementando para apoyar a la economía norteamericana luego de que la crisis del coronavirus afectara ampliamente a la economía, pues fue la adquisición de activos, tanto de activos respaldados por hipotecas como bonos del tesoro. Obviamente ya a efectos de lo que corresponde al tercer mes del 2022 no va a haber más adquisición de activos. Y en cuanto a la narrativa, esta muy probablemente va a incorporar la cuestión de los recientes acontecimientos geopolíticos como un riesgo para las perspectivas futuras, indicando a su vez que el comité espera nuevos aumentos de tasas para las próximas reuniones y que pronto será apropiado comenzar a reducir el tamaño de su balance. En cuanto a puntos de enfoque, donde yo sugiero que se preste amplia atención de manera inicial, va a ser al mapa de puntos y más en específico a lo que corresponde a esa noción de largo plazo que tanto esperan que sea esa tasa de interés objetivo a largo plazo, ya que si se encuentra por encima de ese 2.5%, esto nos estaría indicando que esperan, ahora sí que eventualmente tratar de mitigar todavía de manera aún más fuerte las cuestiones inflacionarias. Ahorita nos centramos más en ese aspecto. Las proyecciones económicas también van a ser de suma importancia. Las previas proyecciones económicas se habían celebrado durante el mes de diciembre. Ya tenemos durante la jornada del día de mañana y la combinación del FMC nos van a proporcionar nuevas proyecciones económicas. Obviamente aquí lo que muy probablemente se va a esperar va a ser una mayor inflación, un menor crecimiento y un menor desempleo. En cuanto a la publicación del FMC, comentarios en cuanto a cómo Ucrania ha afectado a sus decisiones. Aquí hay que monitorear ampliamente, ya que bueno, si se muestran un tanto afectados por la incertidumbre que este conflicto bélico les está presentando, pues esto podría también mitigar qué tanto podrían ahora sí que seguir lo que en cierta manera sería ese ciclo normal, lo bajo el cual teóricamente deberían estarse enfocando en tratar de mitigar a la inflación. La conferencia de prensa aquí lo que prestaría amplia atención sería a comentarios por parte de John Powell en cuanto a cuándo podrían comenzar a reducir el balance de la Reserva Federal de Estados Unidos. Y ya con esto, pues vamos a darle ahí ahora un vistazo a las gráficas. Ya con todos esos comentarios, vámonos ahora sí a los gráficos donde obviamente aquí arrancamos con el principal punto de enfoque por parte de la Reserva Federal de Estados Unidos. Como bien recordamos, la FED tiene un mandato doble en el cual, bueno, monitorean la cuestión del desempleo y por el otro lado los incrementos de los precios o lo que se le conoce como inflación. Obviamente en lo que corresponde a los niveles de desempleo, pues esto ya están en lo que vendría siendo considerado como un nivel saludable. Por consiguiente, ahora toda la atención se está centrando en los niveles inflacionarios, los cuales de hecho durante la semana pasada, la septenaria pasada, pues se ubicaron en casi 8% de manera anual, su nivel más alto, el nuevo récord en cuanto a cuatro décadas. Ahí lo que no se había presentado desde la década de los ochentas. Como comentaba, pues esto es el principal punto de enfoque en cuanto a las decisiones por parte del FMC. En cuanto a la tasa de interés objetivo, como lo habíamos mencionado previamente, esta se ubicaba en ese rango de 0 a 0.25, ya bajo un incremento de 25 puntos bases. Se espera que este nuevo rango se ubique o este nuevo objetivo se ubique en este rango de 0.25 a 0.50%. Obviamente esto, pues lo que termina generando es que la FED, pues logre salir de una vez, una vez más, de ese mínimo nivel histórico, ese rango del 0 prácticamente con un costo menor a lo que, o un prácticamente costo inexistente, ¿vale? A lo que corresponde al precio del dinero. Obviamente aquí también, bueno, una ligera, una rápida comentaria, una perspectiva rápida, pues obviamente todavía, como podemos observar en pantalla, estamos en lo que viene siendo considerado como un ciclo, en lo que pareciera un ciclo perpetuo de costos del dinero a menor nivel subsecuente. Sin embargo, bueno, ya pareciera ser que la cuestión de los niveles inflacionarios récord, pues podría cambiar esta tendencia, esta serie de máximos y mínimos a menor nivel, ¿vale? Seguido de esto, lo comentamos previamente, anteriormente, en lo que correspondía a la reunión del mes de enero, ahí todavía había una adquisición de activos, tanto de activos del Tesoro como activos respaldados por hipotecas. En este caso estaba en un total de 60 mil millones de dólares de manera mensual, en donde, bueno, 40 mil de estos eran de activos del Tesoro, los restantes 20 eran en base a los activos respaldados por hipotecas. Ya en lo que corresponde al mes de marzo, pues ya no va a haber más adquisición de bonos, por así decirlo, o de activos. Obviamente, pues en cierta manera, culminando ese proceso que se inició por allá del mes de octubre del año pasado, como podemos observar previamente, pues ahí habían iniciado de manera un tanto menor, posteriormente ya cuando llegó enero, pues se aceleró todavía aún más, o se dobló el paso para, se incrementó al doble el paso para reducir, y se efectivamente se está llegando ya a la culminación en lo que corresponde al mes de marzo. Como lo comentaba, una de las áreas más importantes va a ser ese nivel a largo plazo, ya que si la gran mayoría, obviamente esto todavía no ha sido publicado, pero lo vamos a obtener el día de mañana, si la gran cantidad o a largo plazo, la media, por así decirlo, se ubica por encima de este 2.50, esto nos estaría indicando que la Reserva Federal de Estados Unidos prevé que van a llevar la política monetaria todavía a un nivel a partir del cual en cierta manera estaría restringiendo al desarrollo económico, por consiguiente, pues préstese amplia atención a el largo plazo y obviamente también a lo que los mercados, o una disculpa, los miembros del FOMC estarían esperando en cuanto a incrementos para el 2022. Previamente solamente la media esperaba tres incrementos, por consiguiente, pues ahora hay que ver cuántos es los que está esperando la Reserva Federal de Estados Unidos. En cuanto a lo que los mercados están esperando, estos de hecho a efectos de la jornada previa al FOMC se encuentran descontando seis incrementos de tasas, en donde la única reunión la cual no tendría un incremento sería la del mes de noviembre. Todas las adicionales o todas las demás reuniones del FOMC bajo lo que los mercados se encuentran descontando de momento, pues tendrían un incremento de 0.25 puntos base. Obviamente una vez más aquí habrá que ver cómo es que el FOMC se postula en cuanto a lo que teóricamente deberían de llevar a cabo en cuanto a incrementos. Y ya por último, la última gráfica o la área también en la cual prestaría amplia atención es en cuanto a las proyecciones económicas. Como lo había comentado previamente, pues esto es lo que se había presentado durante el mes de diciembre. En este caso scenario, muy probablemente lo que vamos a notar es que se va a registrar un menor crecimiento económico tanto para como el 2000. Bueno, ahora sí que habrá que esperar, no? Pero lo que muy probablemente se espera es que vaya a ser una dinámica de menor crecimiento económico, mayores niveles de inflación y una situación de menor desempleo. Bueno, vámonos ahora a ver cómo es que los mercados se están situando de cara a esta o este evento de suma relevancia. En cuanto a la operativa de mercados de manera inicial, el primer instrumento en el cual me voy a estar enfocando va a ser en el índice del dólar estadounidense, dado de que si la Reserva Federal de Estados Unidos sale con un perfil bastante agresivo, pues esto muy probablemente va a terminar apoyando adicionalmente a un dólar estadounidense, el cual como podemos observar de manera semanal, pues ya ha quebrantado este rango, este una disculpa, este triángulo simétrico. Obviamente si sale todavía más agresiva de lo que previamente se ha estipulado, lo que se estipula de momento, pues esto podría favorecer adicionalmente al precio del dólar estadounidense o la cotización del dólar estadounidense de este índice del billete verde. Por otro lado, otro instrumento en el cual me estaría enfocando es en cuanto a el precio del oro, ya que obviamente si la Reserva Federal de Estados Unidos sale también, como lo comentaba previamente, pues bastante agresiva. Esto podría terminar ahora sí que afectando al valor del precio del oro, principalmente bajo la noción de que una fortaleza en torno al dólar estadounidense, pues esto estaría afectando al metal dorado, debido a que este cotiza en dólares. Y bueno, yo creo que esos van a ser los dos instrumentos en los cuales me estaría enfocando para la jornada del día de mañana. Yo creo que también vale la pena mencionar en cuanto a la renta variable. Si una vez más, si sale bastante agresiva, esto muy probablemente le estaría pesando a los activos de riesgo, mientras que por el otro lado, si no es tan agresiva, por así decirlo, la postura por parte de la FED en cuanto a posibles incrementos futuros, pues esto podría darle apoyo y en cierta manera aliviar un tanto las presiones que han estado viviendo los activos de riesgo durante los últimos meses o prácticamente durante todo el 2022. Estamos ahí, caballeros. Ahí lo tienen ya un análisis para este importante evento. Espero que esta noción, estas perspectivas en cuanto al FMC del marzo le sean de beneficio. Y si tienen algo diferente, una perspectiva diferente a la compartida, por favor no olviden compartirla con nosotros en el apartado de comentarios. Que pasen una excelente tarde. Hasta luego. Gracias.